Ya, démosle nomás, con esto, tanto tiempo sin hacer un jueguito del recuerdo, así que hoy día 12 del 12 del 2015, nos vamos a pegar un jueguito del recuerdo ¿Y cuál se va a hacer el juego del recuerdo ahora? Nada más y nada menos que Teenage Mutant Ninja Turtles The Arcade Game Bueno, aquí tenemos el cartridge original de la época, con el cual lo disfruté bastante Vamos a ir analizando cómo era más o menos la diferencia entre el juego de arcade y la hueá que venía en este NES Porque puta, yo estaba acostumbrado a jugar el de los videos y cuando salió el de Nintendo, dije, puta tengo que tenerlo para tenerlo en la casa Voy a tener la máquina para jugar de 4, juraba que se podía jugar de 4 player, no se podía jugar de 4 player, se podía jugar de 2 nomás Pero démosle, lo vamos a ubicar aquí, lo vamos a colocar en nuestra Super NES, la tengo conectada gracias a una super tarjeta capturadora En mi computador, y bueno, como pueden darse cuenta, la hueá no funciona bien, hay que soplar el cartucho En aquellos tiempos teníamos que soplar estos cartriches Ya, soplemos la hueá para que funcione bien ahora Ahí tapamos la NES, y ahí funciona Vente que ahí con mi Super Control de NES vamos a pasar una tarde grabable de jugar Tortuga Ninja Con A1990 Entonces, partamos con este video game Ah, a todo esto, yo me acuerdo que había una técnica que uno decía, arriba, arriba, a ver, déjame enganchar Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda-derecha, izquierda-derecha, B, A, B, A, C, L, X, T, L Bueno, no sé, era como una técnica así que te da 5 días, que en ese tiempo era 6 de memoria, ahora ya no Ya, ¿con qué Tortuga vamos a jugar? Primero que todo, obviamente, no se parecen los videos, mi primera impresión era como que, oh ya, puta, no tiene como los mismos colores Sin embargo, la posición de las Tortuga era como la misma que aparece en la del arcade, ¿ya? Por lo general, todo ocupan el Donatello, ¿cachai? Ya, yo voy a ocupar a Rafael, vamos a terminar con Rafael, ¿ya? Hang on Abril De ahí sale Miguel Ángel que se cae, muestro en la ciudad de fondo, escena 1 Fire we got again, Abril out, ya, hay que ir a salvar Abril a mí Bueno, aquí estamos, ya en el juego Obviamente, como yo me había juzgado al juego en los arcades, ya en la presentación, la intro, me había decepcionado Pero ya al menos lo tenía en la casa, en la baja el jueguito, ya así se parecía un poquito, ya la Tortuga era como media No sé, bueno, cuando uno caminaba en diagonal se le veía la caparazón y todo ese tipo de cosas que no se ve así, ¿ya? Cachai, cuando te agarraban los soldados de la espalda también, ¿na que es? Pugan Era, era en esto, pugan Y tuve que aceptarlo, porque la gráfica no era como igual Ahora, otra cosa que pasaba, era que Ya quizás los escenarios trataron de hacerlos como parecidos, pero no, no se parecían en nada, pugan O sea, el fuego De ahí abajo, puta Se supone que se está quemando el edificio, ¿cachai? Aquí hay una parte donde caen unas pelotas, unas bolas como de acero Y se repite dos veces, wey, y hacen que el escenario sea súper largo En el de los videos, en cambio, era como más corto y era más rápido Ya, pero igual cuando vi esas pelotas caer así, dije, oh, qué bacán, wey Ahora pisa hat, man ¿Por qué pisa hat? Se aprovecharon en ese momento de hacer la publicidad, ¿cachai? Como estaba la NES y todo el tema de las tortugas niñas y todos querían comer pizza Ya, pisa hat, ahí está Ah, y otra cosa súper importante Que Rafael era la única tortuga en los videos Que cuando apretaba los dos botones Se daba una vuelta en el suelo y pegaba como pata Era el único Aquí hace como este Este saltito, ¿cachai? Que los mata de uno a los soldados ¿Cachai? Ahí Aquí no se pega Y obviamente podíamos jugar de dos players No había de cuatro players Y yo en mi super imaginación le decía a mi amigo No, si tuviéramos cuatro joystick y el adaptador se podría jugar de cuatro players Pero era imposible, pues no se podía Si el juego no venía configurado para jugar de cuatro Y tortuga ninja era de cuatro Ya Aquí se vuelve a repetir la escalera, ¿cachai? Una cosa que no pasaba en los videos Están dando y no consejos Sigamos avanzando Se vuelve a repetir Pizza hat Y es como Es muy rápido poder matar los monos No sé, bueno Ahorita hay los dos botones El B y el A y listo O el A y el B Sigamos avanzando por nuestro super Juego de tortuga ninja ¿Qué más podíamos hablar de este primer nivel? Eh Nada, pues bueno La música es muy parecida La gráfica, bueno Ya les conté, bueno Así que avancemos nomás con Rafael Ahí vamos a ir cachando Ahí vamos a ir viendo de qué hablamos, güey De qué hablamos De cómo vamos a ir analizando este super juego de video Me acuerdo cuando me lo compré Cuando me lo compraron, güey Eh Lo vi por primera vez en un programa que daban en el canal Megadision Que se llamaba Telemusica Y ese programa mientras ¿Cómo se llama? Mientras Mientras Anunciar los videos de música Te colocaban un güey Jugando juegos de video Y eran de NES Y un día colocaron Este juego de Las tortugas ninja Y dije Oh, qué loco, güey En el mismo de los videos Así que eso Me llevó A que cuando me regalaran el Nintendo Yo tenía que tener Ese juego Y lo más divertido Que cuando me lo fui a comprar Con mi papá Faladella Todo mamón Encontramos el juego Las tortugas ninja Pero como yo ya había hecho Unas pequeñas investigaciones En la feria del hogar Y todo eso Me encontré con este juego Con ese Con el uno, güey Y este no es No es el de los videos Y dije Puta Ya este Miré los screenshots de pantalla Atrás y no eran Así que después Estuve revisando Entre todos los juegos Y encontré las tortugas ninja Y fue como mi primer juego La primera noche Que me regaló la NES Me terminé esta, güey Al toque Jugué toda la noche Ya, pero aquí estamos Con Oril O'Neil Igual servía Y aquí viene Rocksteady Ya, primero de mí Ya Vamos a tener que darle Este es muy fácil Ahí 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 nomás Salto Y le pego Como pueden ver No es tan complicado Saltar y pegar Nomás Chucha Vamos 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 Que se puede Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y muy Ahí llega Destructor Agarra Abrir O'Neil Chuuu Rompe en el vidrio Y cae Ya, esa es otra escena Que sí está en los videos Y pasamos al nivel 2 Shredder Crap Ya, miren esto Ya, eso sí Pasaba en los videos Ahora Cuando uno se caía Al... ¿Cómo se llama? Al alcantarilla Igual te llamaba la atención Porque las tortugas Hablaban A ver ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Ya, pero aquí No habla Aquí, weón Son pixeles nomás Y un texto Ahí que aparece Ya, el nivel sí Se parece un poco Al de los videos Es como que Sí, ya Me siento como en la calle Están los ¿Cómo se? Ah, help Ja, ja, ja Y eso fue todo Y eso fue todo En los videos hablaba Había un sonido ¿Cachai? Había un sonido De la Abril O'Neil Diciendo help me Ja, ja, ja Y el weón decía Esta noche voy a tomar Sopa de tortuga Aquí no Aquí no era así Cuando mis amigos De... Mi amigo Iban a jugar a la casa A jugar tortuga ninja Me decían Todo ese tipo weá Yo me sentía mal Obviamente Un weón 6 Que les decía A ver No hacen a cagar de la risa Ya, pero Esto es lo que les decía Les decía Ya, pero Tengo el juego Las tortugas ninja Y le puedo poner pausa Y puedo ir al baño Puedo ir a comer Y después llego Y le puedo sacar la pausa Y después seguir jugando Cacha con la guagui Cacha con la guagui Justificada Los 8 bits Pues weón Qué trobo Ya, sigamos dándole aquí Tortuga ninja Oye que aparece una mina En Skate World Terriblemente rica Que en esos tiempos De pixel Weón Yo creo que más De alguien hablar Habrán picado Su fan Ahí la vamos a cagar Esto es bueno Ahora la calle Weón Toda pelada Weón No hay ni una No es como los videos Que salían como Salían como Unas paredes Con Sprite Todo manchado No hay que weón Ladrillos Por doquier weón Y la pizza Que onda La pizza Un pedazo de pizza Cuando las tortugas Miraban la cuestión Decían Pizza Time Se comían Weón Cachen esa weón Un pedazo de pizza Tirada ahí en el suelo Weón Que pobre weón Ya Una técnica en los videos ¿Cuál era? Aquí Que cuando uno Saltaba Acá arriba Puta la weón Acá arriba Y se ponía en esta orillita Y caminaba Y por ahí No te pasaba nada Pasaba solo en los videos Aquí no Ya como no la piso Ah y aquí viene la vinita Weón Veámosle Da puntaje igual Si le pega ahí A ver Ahí viene Pim Cachen Igual bien Igual está más rica Que la de los videos Porque la de los videos Anda con jeans Y con una polera roja Esta viene con un chorcito Zapatita Mira ahí anda bien Weón Ya Ahí se agacha Cuando le pegáis Igual nos da puntaje Ya sigamos avanzando Y agachen las paredes Aquí como que Cuando uno le pegaba A los soldados Cerca de la pared Pasaba lo siguiente Miren O sea Aquí no pasaba nada Pero cuando uno Le pegaba Lo bueno Es que eran estampados En la pared Como yo A ver Yo puedo hacer Yo puedo hacer Que me peguen Y me dejen estampado A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si puedo que me O después les voy a mostrar Si más de algún Me la dejaré Pero aquí por ejemplo A ti te pegas Eso Eso ¿Cachai? Eso me pasaba a mí Y uno se lo podía hacer A los soldados También Acá no No se le puede No se le puede Hacer Lo bueno es Caernos Ya seguimos bajando Oye Me siento extraño Haciendo un jueguito El recuerdo O sea Mucho tiempo No lo hacía Y Más feliz todavía Que estoy haciendo Tortuga Ninja Que bueno De los que jugué Caleta Hay una versión Muy mala Que es la de Komor Que Era pésimo Lo jugué un poco Pero no Muy mala Komor nunca me gustó La gráfica de Komor Era como muy Los colores eran muy opacos Me acuerdo A diferencia de Atari Que los colores Eran mucho más vivos Más claro Komor se apoyaba Mucho en colores malos Y en la oscuridad Siempre mucho negro Ya Aquí estamos llegando Acá A la parte Donde parece Vivo Vamos a tratar de verle No Y veamos Como nos enfrentamos A vivo A todo esto En los videos Uno podía avanzar Y estaban los soldados Y estaba el chancho Viendo acá No Porque todo Es como que ya Se matan los soldados Y Ya parece chancho No me acuerdo Como se mataba este Bueno A ver Acá Ahí Puta Tenía que tirarme Justo ahí Vamos a dejar Que nos mate Ya Ya Una broma Vela We Ya 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 ¿Qué onda me va a matar el chancho? En este momento pongo cara de preocupación Me quedo uno de energía Puta que malo weón Mi propio juego weón y me matan weón Que juego más malo weón A ver Que no me acuerdo cual era la técnica de matar al chancho weón Puta con la pectora esa, a ver ahí Ya veímosle no weón weón, si no hay técnica en la weón ya está listo Wow Y perdimos una vida weón como tan malo Ya, estamos aquí en la sewers En la alcantarilla Y aquí Ya, vamos decepción tras decepción poca Y la decepción de esta parte, de acuerdo Bueno, primero que todo ya la gráfica era un tema Eh, aquí por lo menos te metí ahí debajo el agua En los videos camináis como en un charco Cuando te ponías ahí en esta orilla Nadie te pegaba, nadie te podía matar Acá sí, te pegan igual A ver Como pueden ver Como pueden ver No tiene el mismo truco en los videos Aquí, no, es que aquí lo arreglaron Aquí lo arreglaron Aquí lo arreglaron el El truco poca No me invitan esos misiles Que si salían en los videos también Me acuerdo El día que los jugué dije y salían los No me acordaba poca Sigamos matando nomás Soldados del clan food Pegamos la corta Ya Miren estas weas Los Mausers A ver, estos son unos pollitos chiquititos Wea No puedo negar que Igual que Yo estaba feliz con mi juego wea Era feliz wea A pesar de que no era la misma gráfica Porque obviamente Después de tenerlo en mi casa Y jugarlo un millón de veces Y después wea Volver a ir a los videos Y verlo en la máquina Puta Ahí me daba cuenta Que lo que tenía en la casa Era un esperpento po wea Y también me daba cuenta Que Que aquí en Chile igual Estamos avanzados con los videos Como que para la época Teníamos buenos poidos videos po wea Era ver bonito animado En En las máquinas po wea Pero bueno Sigamos aquí con Rafael Llevamos 165 soldados muertos O sea Se supone que cada soldado te haga puntaje po wea Deberíamos llegar 160 y A ver Digo el tema 170 más la mina que matamos po wea Hay varias cosas que te dan puntaje acá po wea Creo que hasta pegarle un parquímetro Ahí viene más 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 pollo Entonces aquí Entonces aquí Nuestra historia Vamos a hablar un poco de la historia del juego y todo Se supone que íbamos Teníamos que ir a salvar a abrir a Neil Destructor la raptó Las tortugas partieron detrás Ahora vamos por la alcantarilla Y aquí en este nivel Nos vamos a enfrentar con Baxter Stockman Con el científico loco que Que el jugador quería ¿Cómo se llama? Que le había pasado el retromutagénico Parece a A destructor Para que hiciera más 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 mutantes po wea Siempre los monos Los monos Gringos wean con temas Mutante Wean rara Yo vi mi wea mutante wea Ya Ven para acá pollo Oye Veamos como Como se ponen cuando te muerden A ver Que chistoso En los videos Como que mueve la mano Para todos lados Y más para campo Bueno aquí no Aquí es un Un clon Seguimos dándole no más Ups Y vamos avanzando Y aquí viene este weón Que va a ser Stockman Que Vamos a tratar de matarlo rápido A puros golpes dobles Ahí se me escapó Y en los videos Cuando te enfrentabas Cuando te enfrentabas a este jefe El weón dejaba todo lleno de pájaros Por acá De estos pollitos mouses Y Y los pollos tenían los ojos rojos No eran azules De ahí murió De ahí murió Y en los videos aquí salía vivo y rocoso wey Porque ahora está el doctor Baxter Stockman convertido en mosca weón Mmm Mmm That smells snow And New York Ya Y esta otra weón que cuando yo estaba jugando esa noche dije ¿Y esto qué? ¿Qué esta weón? Un nivel nuevo weón ¿Qué onda? ¿Dónde salió este nivel? Este nivel no existía weón Qué onda Ya muéranse luego weón Cachatienes monos weón Vamo Bueno se supone que este es como un nivel que agregaron a la versión de la NES Donde tenía que salvar A Nueva York de De Del invierno weón Cachatienes Ehhh Uno de los De los malos weón De destructor weón Que ese era el final del Del de él Con careperro Una weón Un weón con careperro y con chaqueta Ehhh Tiene como un aparato que hace que toda la ciudad Este convertida en 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 nieve Como una pizza Hathpader Me dieron ganas de comer pizza en todas Ya Esto bueno este tiran bolitas de nieve Bueno Creo que igual sería la raja que quisieran como una Como una adaptación pero versión de arcade con estos dos niveles que faltan bueno O al menos que están colocados en la versión de NES Otra cosa Cuando mis amigos me decían Oye pero que bota este nivel po weón De donde salió este nivel po weón Malo tu juego weón No es igual que el de los videos Yo igual decía Bueno es más bacán po weón Tengo más niveles para jugar Es que este debe ser el original Que otro Mira mira esa weón Como una Don Barredora weón Ya vamos Seguimos matando A los soldados Full que tiran Bolitas de nieve Las tortugas ninjas Que alucinada con las tortugas ninjas cuando chico weón Lo admito weón Buah ya buscando a los monos de nieve Hasta que me lo sabía Mi amor esta weón Ahora ya no Nada No weón Uy ese fue weón Fue weón Ya acepto son Son Ahí eh Ahí Después le da a ir con todo nomás Ahí 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 y ahí Bueno Sigamos Hay que esperar que caigan todas las piedras y tal La weón Se supone que esta nevando weón Como un войno Moras Moras Listo Ahí esta el agua que convierte todo Nueva York en frío wey no te la va a tirar. Y aquí, esa es la técnica, como se acaban de dar cuenta, chucha. Ahí vamos. Yo me acuerdo que lo agarraba acá, ahí. A ver. Ah, no, no, me puedo arriesgar, pero creo que lo agarraba acá, ahí. Y nos lo dejaba moverse ahí. Ahí, eso es lo que hacía. Antes mis dedos eran más rápido. Eso, eso, ahí. Así lo mataba. Buena. Cacha. Listo, ahí quedó. Menos mal, no me mató, me dejó en dos. Ya, ahí estuvimos a hueá. La ciudad es salvada de la nieve. La primavera está aquí. Bueno, un nivel extra. Y ahora volvemos al nivel normal, pues bueno. En el de los videos, las tortugas aquí salían de la alcantarilla. Alcantarilla. Llegan como estos estacionamientos de vehículos. Ya, esto sí, ya se parece. Tenemos los conos. Que le podíamos pegar. A ver. Hay una hueá que pasa acá, que por ejemplo, de ahí yo sé que van a salir unos soldados. Tres, ahí te pegás a esa hueá. Pero mira la explosión, pobre po. En los videos las hueá explotadas, de verdad, po. ¡Quedan la cagá! Estas explosiones de Ninja Gaiden 1 hueón. No. ¿Qué dice 20 hueón? A ver. Bueno. No hay nada mejor que estos juegos hueón. Ya. Ese auto rojo va a salir y me va a atropellar. Miren. A ver. Ups. Y deberían salir unos buenos con metralletas, eh. A ver. No, no, no. No fue ese. Bueno, el de los videos salía el auto rojo y te atropellaba. Bueno, como todos saben, los niveles de los videos eran más cortos hueón. Pero aquí sale dos veces. Es igual que todos los niveles anteriores. O sea, todas las hueás así como anécdotas que pasaban. Como en nivel 1, cuando caían las pelotas, pasa dos veces. En este pasa dos veces. Todo pasa dos veces hueón. Oye, igual buena que me había acordado como se mataba el perro hueón. Brian. De Padre Familia. Se parece. Pero... A ver, este parece que el auto, no? A ver. No. Es uno azul. Ese que está allá. Este va a salir bien. Ahí. Cacha el GIF animado. Malo, pongo, bueno. De aquí aparecen los metralletas. De ahí salió un auto entonces. Ahora debería salir otro auto más. Y con la música de Tortuga Ninja, obviamente. Tiritiriti. Ya este también debería salir. Ye Ching. Vam. VAMOLI. Bueno, los mate todos con la explosión, no es malo, sigámonos dándole Tortuga Ninja, y aquí deberíamos llegar al nivel de Paxter Stockman, del científico loco que se convirtió en Mosca, con el que acabamos de pelear recién. Ese es otro cambio que le colocaron al DNS, aquí se supone que uno peleaba con Rocksteady en vivo, pero acá, no, aquí peleamos con Paxter Stockman versión Mosca. Ah, y aquí aparece Abril O'Neil también, mira ahí está nuestra amiguita rica, Abril O'Neil. Ya, este huevon yo lo mataba, a ver, también no lo dejaba moverse. ¿Cómo era que lo mataste? Lo van a ver aquí. Ahí. Ahí. Fácil. Cacha la técnica. ¿Dónde hay? A ver si podrá matar como el otro, a ver. A ver. A ver, hay que ser rabio con los de Arno ahí. Ahí cago. Ya iba a Abril O'Neil, se para. Ahí viene el Tortuga Móvil, y nos empiezan a hacer cariño, a darse besitos. Bueno, tú eres el número uno. Escena cuatro. Vamos directo a la Secret Factory. Este huevon también es de los videos. Muy bien. Seguimos dándole aquí este level, que va a ir la calle. Aquí en este nivel aparecían unos autos que te atropellaban y todo. Aparecen estos lances también. Deberían salir los compadres con unos supositorios que te los tiraban. Me acuerdo que en los videos había una técnica de que te podía ir por arriba. Aquí no se podía hacer. Aquí para. Aquí no se podía hacer esa técnica. Era una parte donde salía un neumático. Creo que en un video del recuerdo que hice, un poquito, el recuerdo de las Tortugas Ninjas, se puede ver. Estos huevones. Vamos. Vamos. Lo agarré todo de una. Este huevón no puede pasar. Los dinamita. Vámosle, vámosle. va a ver. El detalle llego yo. Cacha el auto ese. Como de gángster. Después más adelante Más adelante aparecen los que están arriba de la moto. Ahí está el neumático, pues bueno. Aquí está lo bueno del supositorio. Bueno, al menos funcionan igual que el de los videos. Que si les pegaba y se les caía la hueá, y luego todo eso se da daño. Aquí uno se podía subir, acá había esta rueda, y después ahí arriba. Y tenía que ir por ahí arriba. Acá no. Ahí vienen los motoristas. Miren la cantidad de monos que llevo matados, 380. 381. Ya, lo bueno es el martillo. Ups. Tardes de calor con tortuga ninja. Muy bien. Aquí estamos llegando prácticamente al final del level. Estoy bueno. Vamos. Vamos. Aquí llegamos a esta parte donde... Ah. Bueno. Acá había una namparrera, hueá. Y ahora no están acá. Me acuerdo que en el de los videos estaban esos jorras. Aquí debería salir el otro. Toink. Y aquí debemos estar. Aguantar esto. Sale. Uff. La pasamos. Otro nivel pasado. Ahora deberíamos entrar al nivel de los skateboards. Vamos a llenar la energía. Chucha. Cuando chicos decíamos, este es el nivel más largo del juego. Porque si lo pasaras caminando te demoraría ahí un año, hueá. Ya, los metralletes ahí. Rapidito los matamos. Ups. Se me pasó. Este otro. Este otro. Y este otro, ya. Muy fácil. Me recuerda a un nivel de Nark. El tercer nivel del juego Nark. Ahí hay por la calle. Voy a ir. Cuatro. Cinco. Seis. Mueren con seis. Ahora vamos pasando por el puente. Por si se dan cuenta, trae un puente a ver. Qué interesante, eh. Un puente. Un grupo animado. Con poca gráfica. Y ahí eso fue todo este nivel. ¿Por qué opinan? Ahora pasa el auto. Nos rescata. La combi. Y aquí chocan, hueá. Se cae. Bueno, se supone que ahora tienen que ir porque... Van a llegar a una fábrica a salvar a Splinter, po. Come on. Let's boot this joint. Ahí va. Qué hueá Splinter. Qué una falta de respeto con el mono, hueón. Parecía cualquier hueá, hueón. Qué divertido, hueón. Esas cosas como que igual... Cuando soy pendejo y... A mí al menos me gustaban las tortugas ninja y era fijado, hueón. Era fijado en la gráfica. Igual que me encuentre con esa payasada. Puta, buena lata, hueón. Es como que se están riendo de mis juegos de video, hueón. Yo quería que mis juegos de video eran seriamente profesionalmente bien hechos, hueón. No ese ratón mal dibujado, hueón. Podrían haber hecho el juego mejor, hueón. Lo bueno es que dirían, hacelo vos, hueón. Negro indígena. Si en realidad en ese tiempo un juego yo sabía hacer una página web, hueón. No. La electricidad. Aquí también tú te ponías ahí la orillita. Acá y no te pasaba nada. Al menos en los videos era así. Como les dije a algún fordecito, no. Qué fue esa hueá. A ver, analicemos cuando le da la corriente. A ver. Ya, filo. Vea, hueón, no más. Estoy gastando energía, hueón. Capaz que hueón no llegue al final, hueón. Y me mate el guerrero de piedra de la dimensión X. Chau. Cálmate, hueón. Ya. Qué onda. Oye, qué onda estos hueones, hueón. Se volvieron loquitos. Ya. Claro, ya ellos no les pasa nada con la electricidad. Pues son... Son unos robots. Vamos. Sigamos avanzando aquí en Teenage Mutant Ninja Turtles. Con música de fondo, Teenage Mutant Ninja Turtles. Con música de fondo, Teenage Mutant Ninja Turtles. Vean, hueón. Vean, hueón. Vean, qué onda. Están, están como... Alterados. Están como... Qué consumieron estos hueones que están como tan acelerados los monos, hueón. Como que están más rápidos, hueón. Tienen rabies, hueón. Van a agachar rabies, hueón. Tienen rabies, hueón. Debo ver. No. Hace tiempo no jugaba, hueón. Quería puro jugar. Jajaja. Quería puro jugar Tortuga Ninja NES. Estos hueones no salían en los videos, hueón. Estos hueones no salían en los videos, hueón. Estos bichos no salían. Y hay otra hueá cuando había amigos diciendo Oye, pero si esos... Esos monos no salen en los videos, hueón. Ay, qué. Es más bacán en el juego de Nintendo, donde salen más monos, hueón. Otra grada hueá, hueón. Tratando de justificar lo injustificable. No es igual el de los videos y punto, hueón. Es parecido, hueón. Ni más malo. Qué onda la pared de adobe. Así como de adobe, hueón. Qué hueá. Y los tarros, hueón. Qué onda los tarros mal hechos, hueón. Porque son como... Podrían haberse esforzado un poquito más en algunas partes gráficas, hueón. Konami. Oh, ya me queda 3 de energía, hueón. Ya. Ah, en esta parte... Salía esta hueá, ya. Y era como emocionante. Más encima las Tortugas Ninja hablaban y hueón. No sé qué onda aquí. Nada. Llega Zarya y salen estas moscas, hueón. Qué hueón. Yo parece que me ponía acá. Ahí, aquí las mataba, hueón. Ahí parece. ¿O no? No. Y ahora estas hueón van a matar. Me van a quitar otra vida, quizá. No, no. Qué se puede decir. Chucha. Aguanta, Rafael. Vamos, que tú, hueón. Vamos, que viene la pizza. Falta poquito para la pizza. Oh, hueón. Me van a matar, hueón. Bueno. Oh, qué onda ese mono. Le cacharon esa hueá. ¿Qué? Deberían retroceder el vídeo. Cómo se... Cachas. Me dio como... Qué miedo, hueón. Ya, matemos los... Oye, cacharon cómo se movieron de rápido, hueón. Qué miedos esa hueá, hueón. Cómo se movió el mono de mierda. Ah, la wea no alcancé, wea, por la cresta, wea Como que se aceleraron los monos, wea, que onda Pero ahora estoy malito, wea Estoy malito, ya no estoy comandante, wea Vamos Pizza hat Ya, esta wea si se parecía a la que se veía en los videos y cuando uno les pegaba también se ponían rojas y a mi me gustaba esa cuestión, que se pusieran rojas Esta parte si se parecía, al menos por la wea de fondo que wea sigue siendo como, no sé, que wea es eso, el fondo Mira, ahí está la pizza, wea, puta, que malo Bueno De aquí llega el guerrero de piedra de las dimensiones, aquí, ahí está Splinter Hay que matar a este wea No me acuerdo como se mataron Ahí parece que... Ops Ahí Ya, weón, como te... como te quema, weón Marín de paja Marín de paja Ya, pongo no la pizza Así que esa no era la técnica Así que esa no era la técnica Vamos Vamos No, hay que aceptar rabia nomás Oye, el mono duro, weón, que onda el mono, weón No me acordaba que eran tan duras, weón No me acordaba que eran tan duras las wea, weón Como en cacha se le he pegado caleta, weón Y ahí está recién pestañeando Más y más y más y calor, weón Ah, la wea, weón Ya mátame, weón, mátame, mátame, ya Mucha herida, weón Mira la wea con cuea que tengo, weón Lo maté justo, weón Es mono de mierda Todo respirado, weón Ahí se la ve el ratón Thank you, my Tartless Escena 6 Let's defeat the enemy Magic Ninja ¿Qué está, weón? Este nivel no existía Ahora venía el tecnódromo Nivel 7 Este es un nivel extra que colocaron, weón Que también se repiten todas las weas dos veces Salen unos alacranes que no salen en el juego Es un nivel extra Debe ser un regalo de los diseñadores y programadores del juego para los players de esa época Pero no, yo quería un juego igual al de los videos No quiero esta wea con estas invenciones Esos monos de dónde salieron Nunca salieron en los monitos animados, tampoco esos monos, weón ¿De dónde salieron esos monos? Nunca los vi en los monos En los monos animados ¿Qué son estas weas? Lloraban los monitos animados en VHS Pero eso me lo hace de memoria, weón Mira, qué onda, parece una pelota, weón Ya, más soldados del Clan Foot, weón Ya llevo 550, 540, 24, 25, 46, 47 Calete de mono, weón No, para la wea De aquí hay que ver qué onda, aquí creo que son los bambú No, no, no Ah, los weón salen debajo del suelo De abajo del suelo Sale Vamos, vamos, que se puede, vamos, que se puede Ah, ah De aquí que viene Puta la wea Juego put the like out Es que no apagó la luz El super inglés tercermundista Del juego del recuerdo Ya Se acabamos matando monos nomás No se acaban No se acaban Una vela A ver si nos da puntaje pegarle la vela Si Si Vamosle, vamosle Estamos como en un templo chino Alguien me podría decir ¿Qué wea dice ahí atrás? Algún chino en el canal Alguien que cache De figuras japonesas ¿Qué wea dice ahí? A ver vamos a ver si le hace No, me hizo daño la vela Vamos, déjole Matando y matando monos Tienes Mutant Ninja Turtles de Arcade Game De Arcade Games Vamos Y ahí está Oh, qué feza wea Esta parte de los tigrecitos A ver esos tigres salen de ahí Y ahí la técnica como era Esperarlo acá Una Dos Tres Cuatro Cinco Y ahí salta creo que viene todo choro Ahí vamos Vamos Todo choro Lonji Vamos Y muere quemado Este otro va a ser lo mismo Obviamente Igual Igual viene el efectito De cierta manera Igual me gustaría que este juego Lo hicieran en En versión Arcade O sea Estos niveles que no están Que lo hicieran en el Arcade Serían bien Muere de post tigre Ahí van a salir unos Unos lacranes Que van a mandar La cresta Que estoy seguro Esto wea Cachapu wea Le estoy pegando con el Disparo con el doble Y no muere Ahí murió Son más duros wea Que cachapana Estas wea Si salgo vía esta Creo que podría salvarla bien Vamos vamos Que se puede Vamos uno Vamos 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 Alejandro No No Pero como mata Y ahora sale una pizza Te apuesto Estas pelotas Wea Monos Pelotas Muérete Muere Me queda Un rest No me acuerdo A los cuantos rest A los cuantos puntos Te dan otro rest Cachapu wea Para matar Un mono Que fue eso Oh Ahí me dio envía A los 100 puntos Parece que te han enviado No A los 300 Wea Lleno de monos Lleno de monos Wea Para un hueón malo Aquí no 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 la pasa Y ahí está la pizza Lleno de monos Lleno de monos Wea Me acuerdo este nivel Cuando estaba jugando Y tenía que ir al colegio El otro día No Estaba ni ahí La wea Quería puro terminar El juego También Me encantaba Jugar este jueguito ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Nunca salió Las tortugas ninja Chobun Chobun Nunca salió Las tortugas ninja ¿Quién es este? ¿Me pueden decir ¿Quién es? A ver si Está como difícil ¿Verdad? Me gustó Wea ¿Verdad? ¿Verdad? Me como la pizza Bueno Antes de que El hueón Me haga El hueón Me mate ¿Verdad? Me cagó La wea No era tan duro Que calor Pongámoselo Y ahí Ahora volvemos A bajar Por fin Llegamos Al tecnódromo Wea Y las tortugas ninja Cachado que vuelan Wea No sabía que Volaban Wea Hemos encontrado El tecnódromo Ya Estamos en el último Level Así que Tratemos de Tratemos de Cuidar esa pequeña Vida extra Que acabamos de sacar Seamos un poco más agresivos Que los soldados Del clan foot Y tratemos de Terminar este video game Música de último nivel Esperemos Esperemos terminarlo Igual Uno de los jefes Que me preocupa Es Crank No sé si se recuerdan De Crank El hueón que tenía Un cerebro en la guata O El hueón que tenía Un traje Que Los del se ponían La guata Destructor Vamos Vamos Demole Ups Lo de Spray Estos te meten Adentro de Como una Uy Menos mal Y ahí vales que matar Vamos De eso De un cristal Igual este juego Como que Tiene como Haltas cosas De los De los monitos Cuando uno veía Los dibujos animados De las estructuras Ninja La serie Los 90 Obviamente La mejor Con la mía En los labores Había como Una Relación Con la historia Por ejemplo Creo que Hay una Hay una parte Donde Donde se le inunda El ¿Cómo se llama? El departamento Abril o Nil ¿Cachai? También cuando las tortugas Van al tecnódromo A pelear Cuando pelean La primera vez Con Crank En el tecnódromo La dimensión La dimensión X La dimensión X Que la vamos a ver Más adelante Y Crank Se supone Que era Un amigo De Destructor Que Destructor Lo había traído De la dimensión X Para que Crank Te diera A su ejército De guerrero De piedra Que ya matamos Uno Que fue El primero Que vieron Fue el que estaba Custodiando A nuestro Gran maestro Astilla Pues coño Que es el maestro Astilla Que hay que salvarlo Astilla ¿Por qué se llamaba El maestro Astilla Weón? Si se llamaba Splinter Españoles Weón Con su término Weón O su nombre Claro Pero pues coño Que hay que matar El maestro Astilla Bien Vamos Vémosle Yo juro Terminar Este Videogame Va Voy a quedarse Quietito Nomás Y ahí Empezar a Darle a todo Lo weón Debería Faltar Poco Esta parte Que calor Weón Esta parte La del ascensor Y Me recuerda También La del Capit La del El juego Este De los Vengadores Que también Cuando va llegando Al final Como que Baja Ahí Bueno Ni Ni Me moví Hay que ponerse Ahí en la orilla Nomás Ya Tenemos Pizza Vamos a matar Unos cuantos Monos Más Deberían ser Ya Los últimos Personajes De El Juego Cuanto Llevamos 720 Personajes Muertos ¿Cómo nos la pisan? Ya Vamos a tratar de llegar con toda la energía No Porque aquí nos tenemos que enfrentar a tres jefes seguidos Pues bueno El primero el guerrero de piedra de la dimensión aquí El general Trak El segundo sería Crank El líder de los guerreros de piedra Y finalmente Destructor Así que ahora vamos A matar A Trak A tener Trak Así que Trak Pota ya Déjense salir Por monos ¿Qué onda? Vamos Vamos Ya Concha Toma Y terminamos de matarlo Ya Paren de salir Monos En realidad De cierta manera El juego Aburre tanto Matar monos Bueno Bueno Yo no sé ¿A dónde saco? Tengo que tener la mecha muy alta Para aguantar tanto monos Bien O al menos en este juego Vamos Ya Se acabaron Y ahí está el general Trak Ya Tenía que salir Vamos Este no quema Como el otro Ni se le nota La cara del mono Se le den los dos O no Esto es claro Cuando yo lo veía En los videos Queda loco Alucinado Esa puta Aquí está bien hecho El que tengo en la casa Es un Payaso Vamos Ups Vamos Me preocupa que Crank no más me No pueda matar Ese mono Ese mono me cuesta Para que vamos Las destructor Te pone uno Y te mata De ahí murió Vamos por Crank Y la musiquita Ojalá lo matemos Fíjense Fíjense que tiene El cerebro En la guata Bien Partimos Muy bien Y la musiquita Y la musiquita Esa era la técnica Va a matarlo Parece Me preocupa Destructor Todo el hueón Nos tira el rayo Retromutagénico Y nos vamos A la cresta Ups Me gané la venza Patá Oh Qué divertido Porque El cerebrito Que está En la guata Hace como Los mismos Movimientos Que el mono Oye Una patá Este hueón Duele Evo hueón No Tira el mal El centro Me encantaba La música De la hueón Ups Cómo no jugué Antes Las Tortugas Ninja Que me jugó El recuerdo Si me gustaba Tanto Es que tenía Que jugar Lo original Con el cassette Original Chucha En el de Puta Ya Por mono Culeado Muérete Mira la hueá Me desconcentré Pero Qué onda We Otra hueá Pero Cachaco We Mira que mala Cuea De ahí Aparece Crank Que es Invincible Todo Y se escapa Es como estoy De padre De familia Y ahora viene Destructor Vamos a tratar De pasar Vamos a tratar De hacer Todo lo posible De aquí El recuerdo Para matar A Shredder Me rasgueo Weón Tenemos que sacarle En el casco Uno de estos Dos payasos Ya ese Entonces Este atarado Acá Hay que probarle Este hueá Anda acá No Vayamos a matar A la copia Falsa Puga Máximo Vamos a matar Este mierda Hay que sacarle El casco Nomás Weón Ya sacándole El casco Pan comió Bien Dura La weón Vamos Haciendo Cagar El joystick Weón Oh Weón Oh Weón 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 Ah Ah Ay Chote Madre Me hizo cagar Puta, el mono pa' duro, weón Qué onda, weón Malduna está, weón Puta, qué mala cueva, weón Pero cómo, weón Me ha enseñado a pelear con Crank de nuevo Puta, sorry, cabrón Voy a tener que editar este video, weón Muy mal, weón Mira, weón Puta, la weá Cómo me mata esto, torpo, weón El de los videos más fácil El de los videos más fácil todo el rato, weón Ya lo habría matado, weón Mono más duro no puede haber, weón Bueno, esta otra cagada también es terriblemente dura, weón Qué onda, weón Qué calor, weón Fuerte un ventilador en esta vez Dale, déjame una pata puta, la weá Dejame una pata, la weón No sé dónde darle, ahí Yo tenía otra técnica para matar, que bueno A ver A ver Ya, bueno, bueno, ya me tiene la corneta Como que se me acaba la pantalla con el hueón Mire Puta, qué onda, hueón Crank me tiene pa' la paipa Vamos, hueón, vamos Esperíamos abrir un poco la venta Esperemos que la pase, igual me quedan dos continúes, pero puta, qué duro destructor, hueón Estoy cachando que me voy a volver a tirar ese rayo de mierda, hueón Démosle Por todo no más Y ahí la hueá se multiplicando En algún momento irá a tirar su rayo maricón Ya que sé Ya que sé Este acá es el agua, no Ahora Se trata Por todo no te Strike Un Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les dejo muchos saludos a todos los seguidores y no dejen de ver el canal. Cuídense que estén bien. Chao, chao. 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 Chao.